Todos queríamos que este festival se volviese a realizar quien nos hubiese dicho que iba a ser más grande que el año pasado lo cual, yo estoy tan sorprendido como Rubén porque el año pasado hablamos de 80.000 o 90.000 personas que es mucha gente igual, pero ahora estamos hablando de todo el mundo lo cual es maravilloso para todos, para México como país, para Bocas del Río como un turístico maravilloso para nosotros que venimos luchando por este negro, haciendo lo que nos gusta hacer con este negro y desde luego para ustedes que son los que al final apoyan lo que hacemos que son los que al final mantienen viva esta música yo vengo diciendo, me toca ahora, la próxima semana tocar en el Salsa Congress en Los Ángeles y vengo diciendo que los disyokis y el público ganador es el que mantiene esta música viva no tenemos radio, por decirlo así y en muchos casos, aunque hubiese radio, a muchos de nosotros nos tocarían la radio entonces el público, los disyokis, este es cuando ustedes que se sienten comprometidos con la Salsa como cultura como cultura latinoamericana nos ayuda a que este tipo de evento verdaderamente sea exitoso para Tobias así que gracias Bocas del Río por su apoyo, gracias a la gente, a los medios que maravillosos, yo ya estoy más que feliz de formar parte de este segundo año gracias 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 gracias